Gracias, señor Presidente. El día 12 de este mes fue el día del militante del Partido Nacional. Es un orgullo llevar la bandera de este partido, el Partido de la Patria, el defensor de las leyes y de las libertades. Por otro lado, quiero manifestar que quedan pocos días para tener la oportunidad de elegir un gran equipo de gobierno. Un gobierno. Quedan pocos días para elegir el modelo de país que queremos para nuestros hijos. Este gobierno, representado por la coalición republicana, invirtió en la primera infancia, en los jóvenes, en las mujeres, en esas mujeres jefas de hogar y en las comunicaciones. Un gobierno que llevó la luz eléctrica al interior más profundo del país. Un gobierno que se focalizó en proyectos colectivos. Creó el Plan Avanzar, que permite a miles de uruguayos hoy tener un techo digno. Un gobierno que puso el foco en los más vulnerables y en las necesidades de todos los uruguayos, con políticas sociales implementadas para salir de situaciones de pobreza. Este gobierno ha demostrado con hechos que el camino se construye y si es en equipo, la construcción se multiplica. Como segundo punto, señor presidente, voy a hacer mención a lo que todos somos protagonistas de esta historia que sucede en nuestro departamento. Hace unos días, dolió fuerte el robo y el destrozo de un centro educativo. Un centro educativo rural, un centro educativo público. Ahí es donde vemos la degradación de códigos y de valores. Hemos sentido y hemos presenciado cómo conmueve las rapiñas. Tres rapiñas en pocos días. El 12 de octubre, el 6 de noviembre y el 12 de noviembre. Casi consecutivas. Personalmente, me tocó vivir un momento de muchos nervios y de mucha tristeza e indignación porque tuve que trasladar al joven que estaba mirando un desfile de comparsa y fue herido. Solo sentirlo tan cerca y ver que pedí auxilio en el medio de la calle para que lo trasladaran a la mutualista sin saber qué era lo que le iba a pasar y preguntándose si se iba a morir. Solo en esos momentos uno puede saber en dónde estamos. Entre ese miedo y esa indignación que seguramente comparten todos los duraznenses, yo confío en la policía. La policía realiza su trabajo. Lleva pruebas, testimonios, incauta armas. Lleva elementos relacionados a los hechos delictivos. Está bien, es su trabajo porque es la función de ellos velar por la tranquilidad y la seguridad de toda la población. Pero, ¿qué pasa con ese trabajo? Se diluye en una fiscalía que no le alcanzan las pruebas. Se dilatan las decisiones. No se da lugar a los allanamientos ni a la detención de personas con antecedentes. Qué difícil la situación. Y el trabajo de los policías, más difícil aún cuando la fiscalía solo se da por enterada. Pregunto, ¿es un tema de interpretación? ¿Es por ideología o es por inoperancia? Lamento que los duraznenses, los buenos vecinos, sigamos rehenes de la toma de decisiones de quienes deberían contribuir a eliminar y erradicar la delincuencia y el narcotráfico en este departamento. Solicito que estas palabras pasen a la Fiscalía General de la Nación y al Ministro del Interior y al Jefe de Policía de Durazno. Gracias, señor Presidente.